Vamos a hablar ahora de el que podría enfrentarse a pecado en un futuro, que es Mayweather. Ya ustedes saben, se va a enfrentar con el señor McGregor, Conor McGregor de la UFC. Y ellos llevan prácticamente un circo promocional en estos momentos, porque ya no es campaña de promoción para el evento. Pero, René, yo creo que se han salido de los carriles esta situación de la campaña promocional, porque es totalmente un circo, al punto de que Conor McGregor en una de las conferencias de prensa le dijo al señor Mayweather que era un mono. Bailador. Bailador. Tú eres un mono bailador. O sea, ya los insultos se van demasiado, al punto de que en la última conferencia de prensa McGregor le contestó que era un homosexual, que era un apestoso, que era un... No lo puedo decir al aire porque estamos en Facebook. Claro. Ok. Pero palabras como eres un hijo muy bueno y además eres un buen mesero. Oye, René, tú que has estado en tantas conferencias de prensa. Miren, señores, están buscando el dinero. Pero es que ya se vendieron todos los boletos, René. Ya no hay asientos en el Kielo y en el móvil ese. Pero el pay-per-view, que por cierto, con el mayor respeto que le tengo a todos los promotores, porque es verdad que se lo tengo. Bueno, se le ha ido la mano a este circo. Dicen que se ha comentado, ¿eh? Que podría ser hasta 99 dólares en alta definición. Espérate, espérate. Yo no sabía eso. Eso es nueva. Eso es noticia para mí. 100 dólares. Y 89 si es en standard, sí, standard definition. Es decir, que yo creo que el que lo quiera pagar, pues que lo pague, ¿no? Y que lo disfrute y que disfrute este circo, esta pala, como le decían en mi país. Pero, esta es una pelea de un solo lado, señores. No se engañen. Mayweather es muy rápido, es muy inteligente con la defensa. Al amor, lo deja que dos o tres golpecitos va contra las cuerdas. Y ahí se embulla. Conor, pan, pan, pan. Conor no es boxeador ni mucho menos. Él es muy bueno en lo que hace en el MMA. Pero el boxeador no tiene nada. Ustedes han visto las últimas peleas de Mayweather. Las han visto. Mayweather sale del ring como si fuera a bañarse, se viste y se va para un nightclub. Normal, no tiene cortadura, no está hinchado, ni suda. El hombre también. ¿Tú crees que Mayweather lo va a tocar? Yo creo que el orgullo de Floyd Mayweather es simplemente decir, yo le golpeé, él no me tocó, yo le di su paliza. Muchas gracias y buenas noches. La última pelea dura que tuvo Mayweather, que yo recuerdo, ¿no? Ajá, ajá. Fue contra... Bueno, y también después, posteriormente fue Mariano. La primera contra el chino. La primera contra el chino y la segunda no lo dominó más cómodamente. Pero la primera la pudo haber perdido, lo que los jueces no lo vieron así. Ese volado por arriba también, el chino era bastador. Después de ahí, son paseos todos. Y eso es lo que va a hacer ahora con... Él va a poner drama, va a ir contra las cuerdas, va a hacer el show, para que los irlandeses y los que siguen a Conor se entusiasmen. Es todo cuestión de dinero. Eso es lo triste. Este tipo de promoción no la necesita Canel y Golovkin. No. No, se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.